Hechos, capítulo 25, a partir del versículo primero. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos, no más de ocho, diez o diez días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y hallarse el juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna indigna de muerte he hecho, no rehuso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, A César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, Un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos, juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y, estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y hallarse juzgado de estas cosas. Mas, como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces, Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Al otro día, viniendo a Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. En el capítulo anterior, versículo 27, dice, Pero al cabo de dos años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. ¿Cómo te sentirías si pasaras dos años encarcelado de manera injusta, como lo pasó Pablo? La vida está llena de injusticias, y a veces las escuchamos a nuestro alrededor. Pero como creyente, ¿cómo reaccionas, cómo reaccionarías ante una situación como la de Pablo? Es más, ¿cómo te sientes ante cada injusticia que sufres en la actualidad? Quizás injusticias, desprecios por causa del Evangelio que profesas, como Pablo, porque Pablo estaba en prisión en aquel tiempo, aquellos dos años, por causa del Evangelio. O sufrimiento que puedas estar sufriendo por cualquier otra causa que tú consideres que es injusta, que es inapropiada, o que es excesiva. Quizás el hecho de que tú, queriendo hacer las cosas bien, recibes en contra mal. De queriendo actuar de la manera justa y adecuada, en las circunstancias en las que te puedes encontrar, la reacción de la gente sea desequilibrada y sea violenta. Creo que estamos envueltos en una época de grandes injusticias. Una universidad con un montón de estudiantes, entran unos hombres con armas, van recorriendo los pasillos y las clases y van preguntándole a los estudiantes ¿eres cristiano o musulmán? Si respondes cristiano, te pegan un tiro. Así van recorriendo clase tras clase hasta que alrededor de 150 estudiantes mueren sencillamente por decir o manifestar o mostrar que son cristianos. Estás en una aldea, jugando, cocinando, haciendo tus tareas, viene una banda armada, reúnen a toda la gente en el centro del pueblo, de la aldea, y se llevan a todas las niñas para hacerlas esclavas sexuales o para poder darlas en matrimonios inadecuados. ¿Cómo te sientes ante todas estas cosas? ¿Cómo reaccionas cuando ves estas noticias? ¿Nos podemos quedar indiferentes o levantamos nuestro puño y nuestra voz diciendo que esto no puede ser así, que algo se tiene que hacer? Son agravios comunes para todos los creyentes. Nuestros principios cristianos están siendo tocados. Es verdad que antes había una reprensión o represión para los cristianos, pero es que ahora se están intentando cambiar todos los fundamentos y a lo bueno quieren hacer malo y a lo malo quieren hacer bueno. La familia, temas como la homosexualidad, la razón de la vida y del ser humano. Se nos acusa de cosas ridículas y exageradas, acusándonos de homofobia o de cualquier otro título, fanatismo. Nos están dificultando el hecho de salir sencillamente a proclamar el nombre de Jesús. No podemos salir con toda libertad simplemente decir que hay un Cristo, que hay un Dios y que hay salvación. Nos señalan con el dedo cuando traemos ese mensaje ridículo para ellos llamado pecado y ley. ¿Sabéis que se están levantando leyes y normas en nuestro país para dificultar los lugares de culto? Que el día que nosotros queramos salir de este lugar porque se quede pequeño, vamos a tener inmensas dificultades para poder encontrar otro lugar, no por la economía únicamente, sino por las leyes que se están levantando. Y no nos hace esto decir, esto es injusto. ¿Cuánta injusticia a los cristianos evangélicos? Tenemos que soportar. ¿Qué decimos de los agravios personales? Si tú quieres hacer las cosas bien, como por ejemplo pagar tus impuestos, tendrás que pagar mucho más impuestos que otros que hacen las cosas mal. Si quieres cumplir con todas las normas y con todas las leyes, tendrás muchas más dificultades que el resto de las personas en este país. La administración, por el hecho mismo de declararnos y decir lo que eres, te van a poner muchas más pegas. Si vamos como asociación evangélica cristiana, se cerrarán puertas. Si ponemos una asociación anónima y desconocida, social, deportiva, juvenil, tendremos puertas abiertas. Si no te quejas, si no te manifiestas, si no haces ruido en las calles con cacerolas, no te escuchan. Tienes que hacer ruido, tienes que golpear. Nos hacen críticas o te hacen críticas injustas, te señalan con el dedo, te acusan. Vecinos, familiares. Seguramente, si eres de aquellos que tienen una fe transparente, es decir, una fe visible, la gente estará murmurando de ti y estará diciéndote cosas. Si no caes en la liberalidad sexual, te llamarán homosexual o reprimido o tonto, si vas declarando tus bienes de manera clara en Hacienda y pagando tus impuestos de manera justa y queriendo cumplir con todas las normas y no dejándote llevar por el pirateo barato de Internet. Tonterías como estas nos dicen. Entonces, ¿tú qué haces? ¿No es verdad que llegas a casa muchas veces calentado en tu corazón y en tus entrañas diciendo cuánto tenemos que soportar estos años de cárcel de manera injusta para Pablo? Sencillamente porque quise hacer las cosas bien y yo no he ofendido a nadie, ni he ido en contra del templo, ni he criticado a nadie. Estoy aquí dos años en la cárcel. El tiempo va pasando. La gente se olvida. ¿No será que todo esto puede servir para probar nuestra fe? ¿Cómo nosotros actuamos en las cosas normales? Os voy a decir una realidad. Las personas y los cristianos somos los mejores actores. Porque podemos estar viviendo una vida cuando las cosas nos van bien de alegría y de gozo. Manifestamos, cantamos, etc. Pero cuando las cosas van mal, nuestra fe se quiebra y cae. Si encontramos un camino liso, llano, fácil, sin ningún tipo de tropiezo y sin barreras, ¡qué fácil es ser cristiano! Cuando nos levantan una crítica, nos señalan con un dedo, entonces nos convertimos como el apóstol Pedro, negando al Señor varias veces, delante de aquellos que le acusan o le señalan. Podéis estar viviendo vuestra vida cristiana de una manera fácil. Os levantáis cada mañana, hacéis vuestras oraciones en casa, nadie se entera, nadie sabe, saléis a vuestro trabajo, os intentáis comportar de manera adecuada, sin llamar la atención, sin provocar a nadie, volvéis a vuestra casa, preparáis vuestra comida, veis vuestra televisión, venís a los coltos de una manera disimulada, ya ni siquiera se puede ver la Biblia en nuestras manos, asistimos, cantamos, adoramos, aprazamos a nuestros hermanos, nos gozamos el Señor, guardamos nuestra fe en nuestra cartera y nos vamos otra vez a casa en nuestra intimidad. ¡No hay problema! Y podemos decir que somos cristianos cuando el ambiente es suave y es tranquilo, pero cuando nos señalan y nos ponen en la cárcel, entonces levantamos el puño. Yo espero que ninguno de vosotros sea juzgado de manera justa, porque es que la verdad es que hay muchos cristianos que tendrán que sufrir por sus propios pecados y sus propias rupturas de la ley. Pero ¿y cuando no has hecho nada en apariencia? ¿No se te levanta el genio y la voz y la crítica y eres capaz? ¿Cómo actúa un cristiano ante estas situaciones? ¿Cómo actuamos cada uno de nosotros en medio de la prueba y en medio de las dificultades? ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante las injusticias del mundo para los creyentes? ¿A cualquier injusticia que está a nuestro alrededor? ¿Tendremos que salir golpeando puertas y cacerolas y gritando en la calle? ¿Tendremos que quemar no sé qué cosa? ¿Tendremos que tirar piedras a algún lado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer un cristiano? ¿Qué es lo que hace Pablo? Bueno, lo que tenemos aquí, en este capítulo 25, que se nos ha leído, es el caso de Pablo en su quinta defensa. Lleva dos años, hemos visto cuatro veces que se ha tenido que justificar, defender y traer el Evangelio en unas circunstancias adversas y ahora estamos en la quinta ocasión que tiene que volver a hacerlo, en este caso, ante Porcio Festo, el siguiente gobernador que ha sustituido a Félix, con el que ya hemos tratado. Porcio Festo, después de esos dos años, desde la primera vez que ha entrado Pablo en la cárcel, llega a Jerusalén en una de sus visitas, de recorrido para conocer el lugar donde él está gobernando, enseguida salen como fieras los principales arcedotes, la gente influyente nos dice de la ciudad y acuden enseguida a Porcio Festo. Tenemos aquí un hombre, tú tienes ahí un hombre encerrado, en cesárea, y queremos que nos lo traigas. Dice aquí, por ejemplo, que le hicieron una petición de favor, una gracia, un privilegio. Has venido, quieres estar bien con nosotros, quieres que nos llevemos bien nosotros, los judíos y los líderes, y tú como gobernador, ten una gracia con nosotros, no justicia. No están diciendo, a justicia, están diciendo, haznos un favor. Permite que Pablo pueda venir a ser juzgado en Jerusalén, porque ellos saben que Jerusalén es mucho más fácil darle muerte. Porcio Festo dice, no, yo tengo que volver allí, si queréis que se le juzgue, pues allá donde está, venís, allí será juzgado. Y tras varios días, que está allí en Jerusalén, y recorriendo toda aquella zona, vuelve otra vez, el lugar donde tendría quizás su silla de gobernador, y allí enseguida vienen los judíos y los líderes otra vez, para juzgar a este hombre. Muchas y graves acusaciones, nos dice el texto que trajeron. Acusaciones que no pueden probar, que son injustas. Podéis ver la tensión que se está creando. Enseguida que viene este gobernante, ya están al acecho los acusadores de Pablo, para decir, queremos la muerte, queremos la condenación de este hombre, aun cuando nos tengas que hacer un favor, un privilegio para nosotros. ¿Cómo reacciona Pablo? Pablo se mantiene firme. No está diciendo, ten un favor conmigo y suéltame, sino que espera justicia, no gracia, no un favor. No está diciendo, sí, soy culpable, pero tengo misericordia conmigo. No, está diciendo, quiero justicia, dice Pablo. Que pruebe, en el versículo 8, que pruebe las acusaciones. Me están acusando que las prueben, que traigan testigos. No solamente eso, sino que apela a sus derechos como romano, como ya había hecho anteriormente. No soy yo romano, trátame como un romano. Esto es lo que estoy pidiendo. Pido justicia, el cumplimiento de mis derechos como ciudadano. ¿Cómo actúa por ciofesto? Bueno, podemos ver que las mismas leyes son interpretadas de manera diferente por los diferentes gobernantes. ya veíamos cómo actuaba Félix, que era un poco, un poco no, bastante corrupto y estaba esperando recibir dinero. Ahora viene otro nuevo, por ciofesto. Aquí por ciofesto no se deja dominar por los influyentes de la ciudad, pero, versículo 4, evita los problemas. Versículo 9. Sí, sí, no me vengáis pidiendo favores, aquí hay que hacer justicia, pero no me interesa estar a mal con ellos. ¿Podéis ver el equilibrio o desequilibrio de las leyes y de la justicia que se estaban dando en el caso de Pablo? No le importa a Pablo. Podéis leer varias veces este capítulo 25 y podréis ver que no hay ningún interés en por ciofesto en aquel hombre Pablo metido en prisión por cosas de judíos y de religión. Pero, tras consultar sus consejeros, versículo 12, acepta la demanda de Pablo. No era fácil para él, quiero estar de acuerdo con los judíos, pero quiero cumplir con las leyes y las normas, para eso soy gobernante y llevo poco tiempo ya en el cargo. Y los consejeros le dicen, pues haz lo que crees adecuado según lo que nos está diciendo Pablo. Es romano, quiere ir a Roma, quiere apelar al César, porque apela a César y tú te quitas del problema y por tanto acepta la demanda de Pablo. No porque tenga interés en Pablo, no porque esté buscando hacer la justicia porque no se ha aprobado nada, sino sencillamente para quitarse el problema. Tiene un total desconocimiento y un total desinterés en lo espiritual. Esperaba otra cosa. El versículo 18 nos dice, yo pensaba que esto era un asunto diferente, pero son cuestiones de religión y de un cierto Jesús muerto. Ahora Pablo dice que ha resucitado, versículo 19. ¿No podéis ver toda la trama? Hay un acto de injusticia, hay acusaciones falsas, hay alguien que quiere mantener su fe y dar testimonio de Jesús, lo hace en medio de las adversidades y hay otros que lo aborrecen, no porque sea una mala persona, sino porque no les gusta el mensaje. Entre medias podemos ver los jueces y podemos ver los gobernantes y las autoridades que pasan, están pensando en sus propias cosas y no hay ninguna inquietud espiritual en sus corazones. ¿Cuántos de nosotros tendremos que estar experimentando lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en las noticias del mundo, en nuestra propia ciudad y nuestra iglesia o en nuestras propias personas? Cuestiones de religión. Eso sí, si nosotros en lugar de ser 200 creyentes en Ciudad Real fuéramos 2.000 o 20.000, la cosa cambiaría, porque se notan los votos, porque traeríamos influencia, pero mientras sean cuestiones de religión y se reúnen en sus pequeños locales y no molestan, ignorémoslo. Vamos a mantener el interés de la mayoría o de nuestros propios intereses y cómo nosotros actuamos. ¿Por qué no se actúa ante este cruel malvado que secuestra niñas o ante este nuevo loco que va matando cristianos en universidades y tantas estas cosas porque no hay petróleo? ¿Dónde está la justicia cuando tiene que haber justicia? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿No será tiempo de que nosotros levantemos las armas, levantemos nuestros puños, empecemos a gritar? ¿O no será que tendremos que actuar como el ejemplo sublime que nos presta Pablo? ¿Cómo debemos de actuar nosotros ante nuestros propios casos en donde nos acusan y nos desprecian por nuestra fe? No por nuestro comportamiento, no por nuestra corrupción, no por nuestros delitos, sino cuando queremos hacer las cosas bien y nos acusan de manera injusta. Creo que hay varias lecciones en esta historia que debemos de tomar para con nosotros en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. A nivel general, en el mundo que nos rodea y a nivel personal. En primer lugar, creo que sobre todas las cosas tenemos que aborrecer la injusticia y el soborno a lo largo de tu vida. Tienes que aborrecer todo lo que sea injusto. Así como tienes que aborrecer todo lo que sean favores o privilegios que puedan perjudicar y dañar el equilibrio o a otras personas. Pablo no va diciendo como hacen los influyentes de la ciudad ten una gracia, un favor con nosotros. Pablo va diciendo quiero justicia. Nosotros no vamos a ir, no queremos ir, no debemos de ir a ningún gobernante, ayuntamiento, presidente de gobierno diciendo danos privilegios. ¿Quiénes somos nosotros para querer privilegios? Pero sí tenemos que ir a donde sea necesario a pedir justicia. No estamos diciendo que se mate a quien sea en el mundo pero que no maten a los cristianos. Tendremos que llegar y decir justicia para el débil. Justicia ante estos malvados. En lo grande y en lo pequeño. No vayas nunca a ningún lugar como yo he escuchado varias veces pidiendo clemencia porque eres cristiano. Tenga usted un favor, ayúdeme porque yo soy cristiano evangélico. ¿Y qué? Ve a todos los lugares, llama a las puertas de tu ayuntamiento, a todos los sitios diciendo esto es lo justo y yo lo reclamo. Amemos la justicia y no la injusticia. Amemos las leyes y no el soborno y la corrupción en tu propia vida aun cuando esto te cueste o te lo dificulte. ¿No pensáis que Pablo podría haber encontrado el medio de librarse de la cárcel de aquellos dos años de cárcel y que no lo hizo sencillamente porque estaba cumpliendo con lo que era justo y adecuado? Busca la justicia y lo que es digno. Aun cuando a veces implique decisiones arriesgadas difíciles de sobrellevar como nos muestra aquí entonces Festo habiendo hablado con el consejo respondió versículo 12 a César has apelado a César irás no podría quizá haber hecho una colecta como estaba esperando Félix de dinero y haber comprado a porcio Festo después de dos años para salir de la cárcel no podría haber buscado alguna artimaña entre comillas legal para que pudiera haberse librado no era el hombre Pablo un gran sabio y que podría haber tratado las cosas de manera distinta no justicia soy un ciudadano de los romanos trátame como un ciudadano romano que pruebe lo que yo he hecho y si no lo prueban yo merezco salir soy culpable quítame la vida no me voy a quejar pero si no soy culpable ¿qué hago aquí? ¿no creéis que nosotros tendremos que levantar nuestra voz como creyentes porque somos creyentes que aborrecemos la injusticia y el soborno y la corrupción y que amamos la justicia lo que es bueno y positivo para todos Pablo dice tengo derecho romano Pablo evita las amenazas no hay ningún tipo de amenaza o palabra fuerte en Pablo eso sí Pablo desconfía de gesto no me quiero dejar juzgar por ti apelo al César es verdad que hay una revelación de parte del Señor de que Pablo tiene que seguir testificando y es su propio deseo de poder llegar a Roma al final de este mundo la capital del mundo conocido para proclamar el Evangelio la canta a los romanos lo dice varias veces siempre me ha llamado la atención y lo víamos hace unos domingos Pablo está en la cárcel viene el Señor y le dice y le dice Pablo al Señor en medio de la cárcel estoy contigo no vas a salir de la cárcel pero estoy contigo y vas a testificar y han pasado dos años en la cárcel pero Pablo acude a lo que es legal y a sus metas y a sus deseos nosotros podemos acudir a juicios y podremos acudir a la Corte Suprema si es necesario a la Unión Europea tendremos que levantar nuestra voz no podemos permitir que se estén masacrando a cristianos y que nosotros estemos callados no podemos permitir las injusticias que están a nuestro alrededor no podemos sencillamente cerrar nuestras bocas cuando nos quieran cerrar nuestros locales o nos quieran impedir levantar la voz del Evangelio en medio de las calles no podemos permitirlo tendremos que hacer algo y ese hacer algo es amar la justicia exigir justicia pero a la misma vez tenemos que pensar y calcular las consecuencias y nuestras fuerzas nuestra capacidad si tenemos derechos romanos tendremos que actuar con nuestros derechos romanos si podemos apelar a autoridades más altas tendremos que apelar a esas autoridades más altas y tendremos que ir donde sea necesario pero siempre con la justicia en la mano nunca con la hipocresía nunca con el soborno creo que que la escritura nos muestra que nosotros los cristianos tenemos que mantenernos firmes pero sin ira tenemos que ser capaces de que en medio de las dificultades alguien nos amenace con un arma y nos pregunte cuál es nuestra fe y que tengamos el valor de decir soy cristiano por supuesto que no nos tenemos que dejar matar que no tenemos que extender nuestras manos para que nos disparen fácilmente pero no tenemos que renegar de nuestra fe y cuando tengamos la oportunidad tenemos que decir que paguen los malvados que están haciendo estas injusticias y estas barbaridades que se actúe de manera digna pero sin ira amando a nuestros enemigos como nos dicen las escrituras no hay ningún tipo de revancha no hay ningún tipo de acusación no está buscando trapos sucios en aquellos judíos y en aquellos líderes de Jerusalén por parte de Pablo simplemente probar lo que estáis diciendo y si no lo podéis probar ¿qué hago aquí? pero ten cuidado porque Pablo dice si encuentras que soy culpable no reniego de mi muerte ¿estarías tú dispuesto? ¿tienes una vida de tal manera que puedas estar delante del mundo y decir mirarme y analizarme? es curioso que decían el otro día en las noticias estaba hablando de un programa de información que cuando entramos en los supermercados ya sabéis que tienen esta alarma que si sacas algún producto pita dice que incluso la mayoría de las personas aun cuando salgas sin ningún producto tienes el temor de que vaya a pitar no has tomado nada no has cogido nada pero te da como un diciendo a ver si va a pitar va a pitar si no has cogido nada pero no es una conciencia que tenemos nosotros ¿no os ocurre? a mí me ocurre que cuando ves la policía del tráfico enseguida miras a ver si estás haciendo algo aun cuando estés haciendo las cosas bien ¿no es verdad que tenemos una conciencia? que podemos ir delante de los jueces y tendremos que analizar a ver si voy a tener algo que si llaman la puerta de nuestra casa a la inspección de hacienda tengamos que decir ¿tengo las cosas claras? ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿podrá alguien encontrar si analizan nuestras cuentas de hacienda que estén todo bien? ¿podrá alguien en la intimidad vivir en nuestro hogar y decir si es un hogar cristiano y no un hogar hipócrita? ¿cómo estás llevando tu vida tu familia tus hijos la relación con tu esposo con tu esposa tus negocios ¿cómo lo llevas? ¿podremos ir y podremos ver que estás actuando como un cristiano? ¿y cuando te señalen y te acusen ¿qué vas a manifestar? cuando venga el tiempo de la prueba te va a ver el furor y la ira y golpear y levantarte o vas a actuar con los principios cristianos aborrecer la injusticia y amar la justicia mantenerte firme pero sin furor y sin ira pero lo que es más importante seguir manifestando en medio de toda la adversidad la fe en el Señor Jesucristo en vida y en palabras fijaros que Porcio Festo dice yo no entiendo mucho de lo que va toda esta historia pero este hombre habla de cosas de religión cuestiones dice de religión versículo 19 y de un cierto Jesús ya muerto el que Pablo afirma estar vivo lleva dos años en la cárcel este Porcio Festo ha pasado ya varios días y no ha juzgado en más como no entiende nada sigue dejando a Pablo en la cárcel y Pablo sigue en medio de la opresión y en medio de las dificultades y en medio de las injusticias llevando su mayor tarea como cristiano que es decir Cristo murió y Cristo resucitó no hemos sido invitados como iglesia a hacer una fiesta de la muerte y resurrección de Cristo como se hace en esta semana santa nosotros no hemos ido sencillamente a ritualizar el acto de Cristo la escritura no muestra en ningún lugar textuando la mesa del pan y del vino no hay en ningún lugar que nos diga hagamos manifestaciones hagamos que la gente visite y sobre todo que levanten imágenes de escayola y de madera para que las sigan no lo que nosotros los cristianos hemos sido invitados a lo que se nos demanda es que estemos bien o estemos mal estemos en nuestra casa o estemos en la prisión estemos recibiendo justicia o estemos recibiendo injusticia en medio de cualquier adversidad ante el vecino o ante cualquier gobernante que digamos ¿sabes que hay un hombre llamado Jesús que vino a este mundo a morir en la cruz y que al tercer día de estar muerto resucitó? hemos sido llamados has sido salvo eres cristiano en la actualidad si es que eres cristiano en esta mañana para que en cualquier contexto circunstancia o época de tu vida puedas decir en todo lugar que Cristo murió y que Cristo resucitó ya podréis ver conmigo que no soy de aquellas personas que siguen un calendario religioso de actividades semana santa navidad y cualquier otra cosa que pueda ocurrirse quizá en algún caso excepcional pero no es curioso que lleguemos a un texto como este donde podemos ver a Cristo a Pablo en la cárcel sufriendo injusticias intentando defenderse intentando hacer las cosas bien no dejándose llevar por las amenazas ni el temor etcétera etcétera y que en medio de todas esas dificultades Pablo siga hablando de un hombre llamado Jesús que resucitó de entre los muertos y aquí el gran reto el gran reto no es que hagamos de este día el domingo de resurrección el gran reto es que salgas al mundo y vivas en medio del mundo en medio de las dificultades de las tensiones que cumplas con tus deberes como ciudadano tus deberes como persona tus deberes como cristiano como padre de familia como hijo en un hogar que cumpla con tus responsabilidades en todo tiempo y que no te canses vamos a hablar de nuestro señor jesucristo que vino a morir en una cruz por pecadores como tú y como yo pero que la muerte no lo pudo sujetar y que resucitó al tercer día proclámalo con tu vida con tu comportamiento creo que es algo maravilloso que pueda venir a alguien de tu entorno y te pueda preguntar así a las claras ¿por qué haces estas cosas? ¿por qué vives de esta manera? ¿por qué tu lenguaje es de esta clase? ¿por qué vistes de esta forma? ¿por qué tu hogar es así como es? ¿qué hay en ti que te hace diferente? ¿qué provoques la atención de la gente? que puedan decir tú eres distinto en el mundo que estamos viviendo que tu manera de reclamar tu manera de exigir de mandar en las circunstancias en las que te puedas encontrar incluso sean distintas de las del resto del mundo pero no solamente lo maravilloso sino que tengas el valor tengas el coraje de que estando en la puerta de tu casa o en la esquina de una calle en medio de un mercado en una prisión o en la universidad con un arma apuntándote a la cabeza que en medio de las circunstancias puedas decir soy cristiano creo en el Señor Jesucristo y no hay nada que me puedas quitar dañar mi cuerpo sí dañar mi mente quizá pero dañar mi alma no no creéis que tenemos que vivir de tal manera que sea dentro o fuera de las injusticias y prisiones de este mundo nuestra fe nos mantenga nuestra dignidad sea grande y nuestra voz con el mensaje sea poderoso dejemos ya las pequeñeces de nuestro carácter y hagamos de nuestra vida y de nuestra iglesia una voz que reclame justicia y proclame el evangelio amén nos vemos comentarios como nos vemos un beso